Cerca de dos horas duró una insólita persecución policial a un soldado que se robó un tanque en Estados Unidos. El hecho ocurrió en el estado de Virginia y aún no están claros los motivos que llevaron al hombre a cometer este particular delito. Para muchos una escena del popular juego GTA, un vehículo similar a un tanque a 65 kilómetros por hora, huyendo por más de 100 minutos de diversas unidades policiales que intentaban darle alcance por una transitada autopista. Pero el hecho es real y ocurrió en las calles del estado de Virginia. Más de una hora de persecución para detener y capturar a un soldado que transitaba a bordo de este particular vehículo, sustraído de una base de la Guardia Nacional del Estado. El incidente comenzó aproximadamente a las 7.50 pm cuando un transportador de personal blindado salió de Fort Pickett en el condado de Nottaway hoy. La policía del estado de Virginia comenzó la persecución del vehículo desde que recibió el informe inicial y viajó con él desde el condado de Nottaway hasta la ciudad de Richmond. Ni las señales de tránsito ni los semáforos, menos las balizas de los vehículos policiales que lo seguían, nada fue motivo suficiente para detener al soldado que llegó a tener decenas de patrullas tras él y hasta un helicóptero intentando frenar sus impulsos de escape. Por eso resulta sorprendente que no hay heridos en un procedimiento que solo concluyó cuando el hombre se rindió a poca distancia del Capitolio de Virginia, situación que fue posible en parte gracias a que el vehículo militar no estaba equipado con armamento. El conductor adulto del vehículo está bajo la custodia de la policía estatal a partir de las 9.40 de hoy. El incidente aún está bajo investigación y los cargos están pendientes hasta el momento. Él es un soldado militar. La escena recuerda otro particular registro de imágenes de enero de este año en que un hombre ruso borracho tomó un tanque militar para conducir hasta el supermercado y robar una botella de vino. Pero falló y terminó chocando contra un vehículo que se encontraba estacionado en el lugar para luego ser detenido. Mejor suerte corrió en esta oportunidad el conductor del vehículo blindado robado que aparte de movilizar diversos esfuerzos por parte de la policía, terminó sin daños a terceros.